hola muy buenas le doy la bienvenida a 90 que en mi vídeo donde teníamos 4116 con 42 centavos pero había que sumarle mil dólares más de el bot automático que no me se refleja hasta pasar 48 horas más 100 dólares más de la compra que justamente esta cantidad aquí aquí 5216 esto fue a las 4 de la tarde que son las 4 y cuarto vamos a coger las calculadoras 5216 o 42 a la cuenta esta que vamos a ver hay que sumarle también los dos mil dólares y también haciendo la ley si no no nos cuadra vamos de aquí al ojito este para que se lo actualice como éste está y está aquí 4 mil 372.65 más mil dólares que tenemos en el bot automático más 100 dólares de la compra de licencia si no no me acuadra a mí también esto vale 5 mil 422 puntos 65 menos 5216 por esto son 256 dólares de allí a hoy y aquí hay que restar 5 dólares de la compra la licencia de licencia en total 251 con 253 más 5 pues 256 con 23 de allí ahora no vamos a ver el bolo este pero vamos a mirarlo aquí el último fue de 1.5 dólares fue a las 12.50 en el segundo nivel y fue ayer el día 19 vamos aquí al real tenemos que tener un buen caso de referido pues la verdad que muchísimas gracias amigos y amigas somos 541 personas que están registradas a través de mi link de referencia he obtenido un bono de 3.709 con 84 centavos de aquí y aquí nos dice que tenemos dentro de la puga a través de este link de 22 mil 463 dólares y me falta 100 mil 516 para llegar aquí a 150.000 que este sería el otro nivel bien vamos a esquiar el tema de los bonos como que refera y este es bueno que yo estaba diciendo en el 5 dólares vamos aquí y este es el bono que se compró ayer a 0.50 y hoy había solamente la compra de 5 bien lo vamos a hacer directamente ya el arbitraje vamos a ver cómo tenemos esto esto está muy bastante bien que está bastante bien nos metemos ya 30 a 1.75 están bastante bien hay 30 vamos a ver si estamos en el máximo perfecto 300 el chen está todavía no está por menos de 0.5 en adelante lío está así 300 la 0.6 que es más de chen y te lo pone bien Cosmos 0.7 está bastante bien, vamos a esperar a la amiguita, vamos a ver si lo podemos poner ya un poco más grande, esto es FiniCoin, el momento está en el medio, mid, la move Factron, 1.522, la move Rechain, 0.4, Cosmos, voy a actualizar un poco, como es, Vechain, ahí está, me queda 300, me queda Cosmos y Factron, mira el combo, perfecto, la hemos esperado bien, 0.7 es el máximo, y me queda Factron, esta esta también está casi en el máximo, aquí se ve, y ya tenemos kilos 3030, estos son 3 horas y 5 minutos, esto cada vez va a ir más en aumento, yo he trabajado a plataforma de arbitraje y todas son cada ocho horas, ¿vale? Todas son cada ocho, el retorno de capital y financia es cada ocho horas, lo que pasa es que aquí, que esta empresa, digamos, ha empezado una pool pequeña, entonces a medida que la pool se va aumentando, este tiempo cada vez va a ir a mayor, a mayor, a mayor, y cada vez se va a hacer menos arbitraje, es esto, si usted tiene 3030 dólares, haría el máximo arbitraje al día, ¿sabes? Haría una ronda cada siete horas, en cada ocho horas, una ronda de siete monedas cada ocho horas, ¿de acuerdo? y esto nada, hay que ir a hacer crisis, llegar aquí y descansar, ¿sabes? Y yo, yo he estado un mes y 25 días en el cual no he pegado, al principio, el hilo era cada media hora, estoy impresionado de media hora, vamos a ponerte impresionado este, y me sabía que aquí a ocho horas, y después lo pusieron a 40 minutos, después a una hora, después a una hora y media, a dos horas, y ahora estamos, pues, en tres o cinco minutos, y esto cada vez va más y más en aumento. Pues bien, amigos y amigas del canal, yo creo que hasta aquí llega este vídeo, si te gustó, dale like, suscribirte al canal de Global Business Online y Markitians, y hasta el próximo vídeo.